Buenas tardes, si, hoy es tardes, hoy es sábado, feliz sábado, ahorita vamos a ir para la casa de mi mamá a coco poner gas primero, echar gas Hoy es la fiesta de Emily, así que vamos a ir para allá, empiezan las 5 pero son las 1, me coco quito esas botas, no puedo manejar con botas Sorry, pero ando con unas tejanas y no puedo, si puedo, pero como me estorbo un poco y no quiero provocar accidentes, me preocupo poner, parar gas primero y luego de ahí nos vamos para casa de mi mamá y a seguir allá con todo lo demás Mateo no lo traigo cambiado, Mateo lo voy a cambiar allá a la última hora, no me traje una ropa por abajo, bueno, creo que si tengo una idea La realidad tiene como manejar, no puedo, no puedo manejar con, ok, ya se mis calcetines son, I know, pero no puedo manejar con dos botas, así que me quite una Oops Period She's like my mom Wow, wow, look at me, look at me, wow, cheers, 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 cheers Emily Emily Come on, my love Yes, that's bad Ew Why are you touching her ass? Here? No Julie, your coffee Help expose her for drinking coffee Uh-huh, right there What is this? Who is this? Come on Come on Please Please Here Leave Please Please Ahora gordita, tengo que caer. ¿Puedes parar? Dale, dale, dale. No pierdas el pino. Dale, dale. Y aquí, hazte para acá. Dale, dale. Muy valiente aquí. Chocho. No pierdas el pino. Dale, dale, dale. No pierdas el pino. Porque si yo pierdes. No pierdes el camino. Ya no le dio. Quítenle el palo porque sigo yo. ¿Puede la palo? ¡Pipe! ¡Pipe! Va, Pipe! ¡Pipe! ¡Pipe! Mami. ¡Pipe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aww! ¡Gracias! ¡Wow! 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 ¡That's so cool! ¡Wow! ¡I want one! ¡What the hell? ¡Who gave her that? ¡Who gave her that? ¡Ostras! 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 ¡Despí, espíjame! ¡Despíjame! ¿Es that yours? ¡Despíjame! ¡Despíjame! ¡Aaah! ¡Despíjame! ¡Despíjame! ¿Despíjame? ¡Despíjame! ¡Pitíjame! ¡Epús, dádé, díde! eso es mi ¿a otra caja? ¿a otra caja? ¿es tuyo? ¡Esta es la caja! ¡Esta es la caja! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, no, no.